¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está en esta posición Ahora de acá, si voy a hacer una palanca del cobro simplemente no me va a hacer esto Voy a trabajar dedos Estoy acá La fuerza idea Trabajamos Tengo control El equilibrado Si no quiere dar la pierna con la palanca Entonces ahora sí te va a dar la pierna Voy acá Ya tengo control Del otro brazo Tengo ventaja mecánica Vamos Gira, gira, gira Tranquilo, y más Controlando Sigo controlando Estoy acá Sigo controlando No me encontré Regresa Regresa, regresa Tengo Tengo acá Tengo acá Ahora, esta posición Con los brazos bien pegados Al... Otra manera derecha Tengo acá Tengo acá Tengo acá Tengo acá Listo Regresa Y vamos Voy a hacer Acá Voy a hacer Acá En esta mano En todo el brazo Voy a hacer Tengo acá Tengo acá Gracias por ver el video